Un día antes de su cara a cara en los juzgados con la hija y la expareja de Pepe Navarro, Quibone Reyes visitaba el Hospital Ruberi Internacional de Madrid por un problema ocular que le afectaba a la vista de un ojo. Sin perder la sonrisa, la venezolana llegó a primera hora de la mañana a las inmediaciones de la clínica y, a su salida, explicaba intentando quitar hierro al asunto, que solo se trataba de un tumorcito en el ojo izquierdo, según recoge Europa Press. Para proteger a sus ojos en un momento tan delicado, la presentadora recorrió a unas gafas de sol. Con sentido del humor e intentando no dramatizar, Quibone aseguraba al volver pisar la calle horas después de la intervención, que lo que le habían hecho era como pasar por la ITV. Así, feliz y sonriente, la venezolana, que acudió sola a la operación, reconocía encontrarse estupendamente. Ivone Reyes y Eva Zaldívar, cara a cara, una semana antes del juicio que las enfrenta Ivone Reyes, una madre orgullosa en la graduación de su hijo Alejandro con el fin de sus problemas oculares. Y tras la vista celebrada ayer en los juzgados de Alcobendas, la vida de Ivone Reyes parece ir volviendo a la calma a poco a poco. Este martes acudía junto a su hijo Alejandro y su abogado a los tribunales, para un acto de mediación en el marco de la querella que interpuso al considerar que se habían vulnerado los derechos de Alejandro, que ahora tiene 18 años, al obtener una prueba de ADN suya, sin permiso siendo el menor de edad con el fin de demostrar que no es hijo del mífico presentador Pepe Navarro. La querella que Ivone Reyes interpuso fue desestimada. Pero la venezolana la recurrió. Tanto a la entrada como a la salida de los juzgados, Ivone se mostró relajada y tranquila por este nuevo capítulo en la batalla legal que mantiene con Eva Zaldívar y Andrea Navarro. Ya dije que estoy tranquila desde hace tiempo, aseguraba a Europa Press.